Pues ya estamos ya en la tercera clase del módulo 2 del curso de cómo hacer tiendas online en WooCommerce. Esta clase va a ser un poco así tediosa un poco porque vamos a ver todo el tema de los impuestos, de cómo configurarlos bien para que vendamos legalmente en nuestra tienda online. Yo voy a decir cómo configurarlo todo, cómo tendría que ser, sobre todo para España, la Unión Europea y tal. Pero que sepáis que si sois de Latinoamérica vuestros impuestos serán otros y siempre consultadlo con vuestro asesor fiscal de qué impuestos exactamente tendréis que poner. Dicho esto vamos a empezar cómo configurarlo y nos vamos a ajustes como siempre, impuestos. Aquí veremos que nos salen las opciones de impuestos y después tarifa estándar, tarifa cero y tarifa de tasa reducida. Estas dos son extras que como podéis ver están aquí. Si yo las quito y guardo, estas tasas ya no salen en este menú. Entonces la vuelvo a poner, pero que sepáis que podéis poner aquí tasa cualquiera. Dependiendo de vuestro negocio, a qué países vendáis, si es un producto físico, digital. Perfecto. Entonces, lo primero que configuramos, opciones de impuestos. Precios con impuestos incluidos. Esto quiere decir cómo vamos a nosotros meter los precios en la ficha del producto. Si los vamos a meter con IVA incluido o sin IVA incluido. Yo siempre recomiendo que se metan sin IVA incluido ya que el cálculo es más aproximado. Porque si lo metemos sin el IVA incluido, si nuestro impuesto es del 21%, se hace la operación desde el precio inicial sin ese impuesto. Mientras que lo metemos ya con el IVA incluido, se resta y como que puede variar algún decimal que siempre me lo he encontrado en alguna tienda. Entonces, prefiero decirle que no. Que vamos a introducir los precios sin impuestos. Luego, calcular el impuesto basado. Aquí podemos decir la dirección de envío del cliente. Es decir, a qué país vamos a enviar. La dirección del pedido del cliente. Esto quiere decir que tú me lo puedes enviar a un sitio, pero lo voy a facturar en otro. Por lo tanto, quiero esta dirección de facturación. Y luego ya la dirección principal del negocio que sería lo de la empresa. Yo siempre recomiendo la dirección de envío ya que es muy raro que varíe. Y igualmente, si os encontréis con algún caso puntual y tal, se lo hace de forma manual y ya está. Luego, en la clase del impuesto del envío podemos seleccionar entre estándar, que será el que configuremos aquí arriba de forma estándar. Tasa cero, que será sin impuestos. O tasas reducidas, si metemos el 4, el 10%. Yo lo que siempre recomiendo es esta primera opción, dependiendo del envío de los productos del carrito. Porque imaginaros que vendemos un libro que tiene una tarifa del 4 y luego otro producto del 21. Pues con esto, depende de qué productos hay en el carrito, pues a uno se le hace el 21 y a otro el 4. Luego, el redondeo de impuestos en el subtotal. Yo no recomiendo marcarlo, pero si habéis marcado que los impuestos vayan con IVA incluido, alguna vez lo he tenido que marcar porque no se iba a algún decimal y tal en las facturas. Entonces, sí que marcaba esta opción. Pero bueno, os lo digo para que lo sepáis. Si alguna vez os va a ir algún número, marcar el tema del redondeo. Luego, mostrar los precios en tienda. Esto ya depende, sobre todo, si vendemos a consumidor final o a empresas, que si vendemos empresas es mejor mostrarlos sin impuestos porque se los desgraban y tal. Pero normalmente yo siempre os recomiendo con impuestos incluidos. Ya si vendéis B2B, aquí hay como una especie de snippet también que podemos poner, ¿vale? Poniendo, oye, que este precio es esto con IVA y el otro sin IVA. Entonces, precios con impuestos incluidos en la tienda porque va a ser una tienda a consumidor final. Y mostrar los precios en el carrito del pago también con impuestos incluidos porque lo que suele pasar es si lo ponemos sin impuestos. Yo, por ejemplo, añado un producto de 1000 euros, ¿vale? Que sé que valen 1000 euros porque he marcado impuestos incluidos, pero en el carrito veo que vale pues 750. Digo, hostia, pues de repente parece que me han hecho un descuento, pero no. Luego cuando pagas de repente vuelven a ser 1000, entonces prefiero, oye, que todo se muestre con impuestos incluidos. Luego, el prefijo al precio, pues siempre, pues si va el IVA incluido, ponerlo. Si ya la gente lo sabe, que va incluido ese importe del IVA. Luego, en visualización del total de impuestos puede ser como un total único. Esto quiere decir, si es un total único, que el IVA, digamos por así decirlo, si un producto es de un 4 y otro es de un 21, dice IVA total, tanto. O sea, no te lo desglosa IVA del 4% era tanto, IVA del 21% era tanto. Yo siempre lo dejo en detallado para que el cliente lo sepa todo. Una vez ya tenemos todo esto configurado, guardamos los cambios. Y ahora viene así la parte un poco más tediosa y tal, que cuando nosotros le hayamos preguntado a nuestro asesor, nos hayamos informado a qué impuestos tenemos que meter en nuestros productos, lo tenemos que poner todo aquí, ¿vale? Si fuese todo del 21. Entonces, nosotros le tenemos que dar aquí a insertar fila, el código del país es el código ISO, ¿vale? Os dejaré en la descripción del curso este documento donde pone, pues, todos los países. Yo, por ejemplo, puedo buscar Francia. Y veo que está aquí y su código es el FR. Pues lo pondría el código E en esta parte. FR, si vendo Francia. El código de provincia, esto también sería igual con el mismo idioma del ISO, pero bueno, va a ser para Francia en general. Entonces, dejamos este asterisco que engloba todas las comunidades. El asterisco del código postal engloba todo. Y la ciudad, pues, igualmente engloba todo. La tarifa, pondremos del 21%. El nombre del impuesto, pondremos IVA del 21%. Este nombre será el que le salga al cliente en el pago, ¿vale? Para que sepa qué impuesto es. La prioridad, más o menos, da igual. Y lo marcamos en el envío porque el envío en general también suele ser del 21% que se le atribuye al producto. Guardaríamos los cambios. Y ya si vendiésemos solo a Francia, pues, todos los precios que pongamos, si el pedido va a Francia, se le sumará ese 21%. ¿Qué suelo hacer yo para España? Porque España es un país un poco peculiar y la mayoría de mis lectores son de España. Entonces, vamos a configurarlo para España. Aunque podría haber hecho así directamente. Vale, perfecto. ¿Qué suelo hacer yo para España? En GitHub, en este enlace que también os dejaré debajo, tenéis este CSV de impuestos que lo podéis migrar de forma automática, ¿vale? Y así conseguís un poco, pues, cómo decirlo, hacerlo mucho más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descargar este archivo. Aquí lo descargaríamos, que yo ya lo tengo ya descargado. Y lo vamos a importar. Vale, pues ya lo he descargado. Entonces, le damos a importar CSV. Selecciono el archivo. Que en nuestro caso va a ser aquí en impuestos. Tabla de impuestos. Y porque nosotros antes nos dan como este zip, yo lo exporto, es decir, lo descomprimo. Y nos sale este documento. Cuando ya tenemos ya este documento, subir archivo e importar. Y se nos subirán 144 tasas de impuestos, ¿vale? Ver tasas de impuestos. Pero solo vamos a usar algunas. Porque ahora, por lo que vemos, aquí en tarifas estándar, a ver si se nos carga. Vale, perfecto. Tenemos los impuestos de España, tanto del 10 como del 4. ¿Veis? Marcamos el IVA del envío solo para el 21%, que es el que corresponde. ¿Vale? Y aquí los tendríamos todos. Yo lo que recomiendo, si solo los tenéis del 21%, vamos seleccionando todos y pues los borramos, los que no nos interesen, por ejemplo. También dejaré en el archivo, bueno, esto se me ha ido aquí, pero bueno, lo haré si no fuera de cámara. Os dejaré también mi propio archivo con el IVA del 21, que es el que más se puede hacer, el propio CSV y así, pues no tenéis que ir luego borrando aquí todas las columnas, ¿vale? Entonces eso, seleccionamos todas las filas que no nos convenzcan y eliminamos las filas seleccionadas, ¿vale? Y así sucesivamente hasta dejarlo perfecto. Muy bien, ya lo he borrado todo lo que teníamos antes y ahora lo que vamos a hacer es insertar yo la tabla, que normalmente uso la básica para el IVA del 21%, entonces le damos aquí a importar el CSV y en el archivo, que os lo dejaré también en la descripción, cogemos impuestos de Gold, subimos el archivo y ya son solo seis filas, es decir, esto es para España normal. Por lo que ahora si nos vamos a tarifas estándar, en vez de ir región por región con el IVA del 21, del 14 y tal, lo que yo hago es decir, vale, para España, ¿vale? Para España, para todo, es el IVA del 21%, pero antes he puesto todas estas, es decir, si tú pones un código de provincia prevalece sobre el país entero, es decir, que para Ceuta, para Gran Canaria, para Melilla y para Tenerife, ¿vale? Tenemos la tarifa del 0% y aquí ahí el impuesto es otro y se le cobra al cliente cuando llega ese producto, que también habría que avisarle y tal. Entonces, el envío, lo tenemos marcado, es, es, vale, genial. Con esto ya guardamos los cambios, que, bueno, que ya están guardados, cuando lo exportamos y con esto ya tendríamos para España. Para Latinoamérica sería la configuración igual, marcaríais aquí vuestro país, si hay una provincia y tal, y ya vuestro impuesto. Si veo que hay mucha gente de Latinoamérica que necesita de detallado, ver cómo es el impuesto y tal, puedo traer aquí a un profesional para que, oye, que haga tiendas en Latinoamérica para que lo ponga bien y tal, y quede todo bien configurado. Igualmente, si tenemos dos tarifas diferentes, como puede ser la tarifa reducida, por ejemplo, le daremos aquí a tarifa reducida. Igual que antes, pues insertaríamos nuestra fila, España, para todos, tal, la tarifa del 4%, y va 4%, y se lo atribuiríamos a nuestros productos. El envío, ¿no? Que el envío va siempre con el 21%. Y cuando configuremos los productos, que será el módulo 4, si mal no recuerdo, veremos cuál de los dos elegir con el producto en cuestión. Si estoy subiendo un libro, marcaré tarifa de tasa reducida. Si estoy subiendo otro producto, tarifa estándar, que lo veremos en esa clase. Y nada, esto sería todo por la clase de hoy. La siguiente clase, en vez de ver el envío, que también es un poco complicado, vamos a ver una clase más suave de cómo cambiar los enlaces permanentes en WooCommerce. Nos vemos en la próxima clase.